Se cumplen siete semanas y siguen los hallazgos de cuerpos con huellas de violencia en diferentes puntos de Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública Estatal aseguró que son hechos que se están atendiendo. Sí los reconocemos, sí los hemos atendido, sí se ha visto. Este viernes se cumplen tres meses del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Malesio Cuelojeda y familiares, amigos, realizaron una misa para recordarlo, pues también hoy festejaría su cumpleaños. Este día de su cumpleaños no podían faltar todas esas muestras de cariño. Gracias, gracias a todos ustedes, a pesar de que físicamente ya no está. Mientras, fue presentada una solicitud de revocación de mandato contra el gobernador Rubén Rocha Moya por parte del colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa. Empezamos a reunirnos y nos pusimos de acuerdo nosotros como ciudadanos, ciudadanos organizados, y dijimos vamos para adelante, vamos reuniéndonos cada vez más. El presidente del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa dijo que analizará si la ley de revocación de mandato se puede aplicar para el actual gobernador, con uno, Samuel Sánchez.